¡Mujeres bailando! El sábado en la disco La gente empezaba a bailar Llegó una chica muy linda Me la acercó a platicar Hermosa, hermosa Delicia, delicia El sábado en la disco La gente empezaba a bailar Llegó una chica muy linda Me la acercó a platicar Hermosa, hermosa Así te levantas Ay, si te pego Delicia, delicia Así, así te levantas Ay, si te pego El sábado en la disco El sábado en la disco La gente empezaba a bailar Que una niña milita Me la acercó a platicar Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Así te levantas Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Delicia, delicia Así te levantas Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Ay, ay, si te pego La bandota de Balecuato Ay, güey Andres, güey Andres, güey Ay, si te pego